Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los compañeros y compañeras asambleístas. De un tiempo acá, de manera recurrente, hemos venido escuchando de casi todos los funcionarios públicos que han comparecido aquí a la asamblea de que su presupuesto o sus presupuestos no están siendo utilizados o no están siendo invertidos y en otros casos, lamentablemente, inclusive se han dicho que son desviados hacia otro sector o sectores que no han sido prioridad en nuestro país. Hoy estamos debatiendo un informe de la Comisión de Régimen Económico, cuyo debate se centra también en lo que dispone la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Mi intervención se basa en la modesta experiencia que hemos tenido en la gestión municipal en Galápagos durante algunos periodos y aquí siempre hemos debatido los efectos de la poca atención del Estado a través del gobierno a los requerimientos de la ciudadanía, pero creo que pocas veces analizamos las causas por lo que esto sucede, porque esto no ha pasado hoy ni ayer, esto ha venido sucediendo en los últimos años. Hay poco interés o casi ningún interés del gobierno de turno de invertir donde se debe invertir. Este mismo informe recoge de que apenas el 17.1% en la inversión pública es lo que refleja la ejecución presupuestaria de enero a julio de este año. Y sí, en Galápagos, para citar un ejemplo, no hay ninguna inversión de ningún ministerio del gobierno nacional. No hay ninguna inversión que pueda reflejar la intervención como le corresponde al gobierno nacional. Desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver básicamente entre otros temas quizás para análisis de lo que viene pasando desde el 2008 con la famosa creación de las regiones que luego se cambiaron a zonas. Un modelo absolutamente centralista del Estado. No puede ser que nueve coordinaciones zonales decidan sobre las 24 provincias del país. Eso debe cambiar. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Quizás ese modelo fue bueno hace 14 años, pero ya no puede ser bueno ahora. No es posible que Galápagos, estimado presidente, para hacer gestión pública a alguna entidad de allá, desconcentrada, tenga que ir a Babaoyo, tenga que ir a Milagro, a Manta, a gestionar algo que nuestra gente necesite inmediatamente ser atendida en las islas. Y permítame citar un ejemplo. En plena pandemia, en el 2020, el Consejo de Gobierno de Galápagos firma un convenio para atender con equipamiento básico de salud para la emergencia sanitaria. Pero ¿con quién firma ese convenio? Firma el convenio con la Coordinación Zonal 5 y apenas el Director Distrital de Salud de Galápagos creo que firma como testigo de honor. Casi un millón y medio de dólares debieron invertirse. ¿Sabe cuánto se invirtieron? Asambleístas y países. Cero centavos. No pudieron hacer los procesos. Es obvio. Nosotros estamos a más de mil kilómetros de distancia al Ecuador continental y quizás mil doscientos, mil quinientos kilómetros hacia los puntos de la Coordinación Zonal 5 para que pueda efectivizarse algún tipo de proyecto o ejecutarse algún tipo de proyecto en las islas. Señor Presidente Lazo, señores Gobiernos, revisen esto. Esto va a permitir darle más celeridad y eficiencia en el gasto público, en la inversión pública, en la obra pública. Porque mientras esto se mantenga, no va a permitir que las poblaciones, que las ciudadanías sean atendidas como la Constitución y la ley le obligan a cualquier gobierno. Sí, pudiéramos coincidir con ustedes también, legisladores y pueblo ecuatoriano, que no hay la voluntad política del gobierno, no hay la voluntad política del presidente Lazo. Quizás inclusive porque se pretende reducir el déficit fiscal a costa de la inversión social y la inversión pública. Sí, quizás sea aquello y si es así, sería una actitud realmente temeraria y en contra del interés público de nuestro pueblo ecuatoriano. Por eso hemos dicho siempre y hemos manifestado en la comisión a la que pertenecemos también, de que es urgente, señor Presidente de la República, que estas nueve coordinaciones zonales desaparezcan inmediatamente y que en su lugar sean fortalecidos los distritos provinciales, los 24 distritos provinciales. Y si no hay esa voluntad política, presidente, eliminar esas nueve coordinaciones zonales, al menos haga algo por Galápagos y proceda a crear la coordinación zonal 10 que le hemos pedido insistentemente a su gobierno. Gracias, presidente.